Sentado frente al mar Estoy sentado frente al mar viendo las odas y a las lanchas navegar Sirenas no las puedo imaginar porque tú inundas mi pensar Y trato de verte flotar en el mar Llamándome para que te vaya a buscar Lo que no sabes es que me haces suspirar Y que de ti no me es fácil olvidar Tu figura, tu cara y tu manera de hablar Que a mi corazón lo pones a temblar Y que lo que quiero es irte a buscar Y no que tú me tengas que llamar Para recordarme lo bello que es amar Viendo al horizonte y a lo lejos del mar Que con sus olas nos quiere abrazar Juntando nuestros cuerpos y ponernos a soñar Tal como me pasa ahora que quiero soñarte y no despertar Que con sus olas nos quiere Gracias.